José Luis. A ese también lo hundes. No solamente lo voy a hundir, Pedrito, sino que no voy a permitir que Eva se case con Felipe. De ninguna manera. Y si ella cree que lo va a lograr y que va a ser muy feliz, pues está bien equivocada. Y que se vaya bajando de esa nube. Me parece... ¡Ay! ¿Y entonces? Y eres feliz sin mí, ¿no? Miguel. Miguel, yo... Bueno. Tú no eres el centro de mi vida. Yo tengo otros asuntos más importantes. Otros asuntos de que ocuparme. No, no. Sí, eso se nota. Se nota. Por lo que veo, nunca te interesó la relación. Yo te quería preguntar una cosa. Quería preguntarte si... Si ya estás satisfecha. ¿Satisfecha? Sí. ¿De discutir contigo? No. De que te haga el amor, Asuncio. Sí, de que me estés buscando para que te dé solamente unas horas de placer y ya. Ridículo. Eres un ridículo. ¿Sabes qué? Déjame en paz. Ey, Asuncio. Escúchame. ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué me dejaste tirado así en el hotel? ¿Será que... que estoy satisfecha? Contento. Mira, mira. Que yo te hable así es tu culpa, Asuncio. ¿Por qué me tratas de esa manera? ¿Es que acaso no te das cuenta? Me muero por ti, Asuncio. Me muero por ti. ¿Sabes qué? Eres un... un bebé malcriado. Ridículo. Y además... grosero. Muy grosero. Pero igual me quieres, ¿no? ¿Nos tomamos tu café? ¿Te puedo dar un beso? No. Déjame otra vez. Quiero... A ver... Gracias a Dios que me ayudaste, mamá. Porque he tenido la cabeza tan loca que si cocino, asesino a alguien. Uy, no. Con los problemas que tenemos, encima tú de asesina. Ay, no, mon Dios. Mamá, ¿cuándo voy a empezar a cocinar sin tener que hacer un curso de concentración mental? Si me pasa algo bien, sale todo maravilloso. Si no, es un desastre, mamá. Ah, vos paciencia, monó. Ya, ya se te va a pasar. Y mientras tanto, dale gracias a Dios y a esta mamita linda que tú tienes que te ayuda en todo. Gracias, Dios mío, por esta mamá tan bella, tan noble, tan... tan dulce, tan... Y tan, tan, tan buena cocinera. Y tan buena cocinera. Caramba. Gracias. Ya, déjame contestar. A ver, ¿quién? ¿Aló? ¿Vos? Sí. Sí, sí, soy yo. Claro. Seguro, no se preocupe, yo voy a estar ahí. Muchísimas gracias. ¿Quién era? Del banco, mamá. Tengo que pasar mañana a ver cómo voy a hacer los pagos de la hipoteca. O a lo mejor me dicen cómo nos van a quitar la casa. Me dijeron que iban a apoyar la boda, que no se iba a escatimar ni un solo centavo en los gastos, que querían mucha publicidad y mucho lujo, pero nada de cartón, piedra ni de baratijas. Pero con una sola condición. ¿Cuál? Que tú estés al frente de todo. Ay, José Luis, mira, la verdad que... yo quiero ascender, ¿no? Pero a mí la verdad que no me gustaría nada pasar por encima de ti y menos la verdad ascender de esa manera, ¿no?